Hola, buenos días. Bueno, gracias, Intendente, por atendernos. Queremos saber cómo está la situación epidemiológica. Bueno, hoy en Marcos Juárez continúa en cuarentena total por 14 días. Empezamos a recorrer el tercer día y ayer se hicieron 325 hisopados. Hay 8 positivos más, de los cuales en nuestra ciudad suman 35 casos positivos en total, más 6 casos derivados de este brote, 4 en la ciudad de Leones, uno en la ciudad de Roca, en la localidad de Roca, y otro en la localidad de Arribillo. Así que los hisopados se siguen haciendo, el COE está trabajando de forma intensa junto con nosotros. Hemos armado un equipo y una mesa de trabajo bastante fuerte, bastante interesante. Hay más de 700 personas vigiladas en cuarentena total porque son sospechosos de coronavirus y tenemos que hisoparlas, así que estamos trabajando. Esperemos que la población de Marcos Juárez, la cual confío, se mantenga en estos 15 días dentro de su vivienda, haga lo que tiene que hacer para salir lo más alto posible. Pedro, una pregunta. El otro día, cuando conversamos el día lunes aquí en la Crónica Matinal, le consultábamos sobre el nexo epidemiológico de este brote, de dónde había venido el virus, porque era una localidad que no tenía circulación comunitaria de coronavirus. ¿Han podido identificar cuál ha sido la traza epidemiológica del primer contagio? No, todavía no se pudo, no se sabe a ciencia cierta de dónde vino el brote. Aparentemente sí, debido a la cantidad de enfermos que hay o de positivos, es que ha estado circulando días antes que nosotros supiéramos. Claro. Y también debido, o sea, la gente, hace 120 días que nos tentábamos en zona blanca, por supuesto la gente se relajó, fiestas, reuniones familiares, y bueno, eso hizo que en definitiva el contagio fuese tan grande. Pero no sabemos, porque esto empezó con un enfermero del hospital Avela Yerza que vino, que dio positivo de la ciudad de Leones, después también una enfermera de la misma localidad que trabajaba también en el hospital. Apareció una mujer, dos días después, otro día después, con positivo que no tiene nexo uno con el otro. El hospital Avela Yerza, al enterarse de esta mujer, hizo el hisopado de los 200 y pico empleados que tiene el hospital y dos dieron positivos. Un médico que hacía dos días que venía de licencia y una mujer administrativa del hospital que no tiene nexo entre sí uno con el otro. Así que en definitiva los epidemiólogos dicen que van a descubrir de dónde viene el brote, porque tienen forma, pero todavía no lo hemos descubierto. Pedro, una pregunta. De los 35 casos positivos de coronavirus en Marcos Juárez, ¿alguno de ellos está internado en una situación grave o es grupo de riesgo, por lo cual hay que tener mayores precauciones? No, no, no. Todos tienen, son todos ambulatorios. Tenemos la suerte, la suerte de que las edades van desde 45 años hasta 17 años y hay grupos familiares que están confinados en su casa, son todos positivos. todos presentan signos leves, temperaturas hasta 37 y medio, tos, y pueden pasar la enfermedad como una simple gripe. Todas personas jóvenes, Pedro, no hay adultos mayores. No, son todas personas jóvenes, todos adultos mayores, se han hisopado todos los geriátricos y han dado todos los negativos, así que estamos cuidando esa comunidad cerrada y hay uno de los supermercados que dieron sus empleados, un total de 45, 3 dieron positivos, así que ese supermercado está cerrado, está en un aviso, y todos sus empleados fueron hisopados esperando el resultado, así que esperemos que estos 15 días, la población se confíe en su casa, guarde una estrella cuarentena para que esto se corte rápido. Claro, claro que sí, ojalá que sí. Pedro, muy amable, muchas gracias por atendernos. Que tenga buenas jornadas. Gracias a ustedes y siempre a disposición. Hasta luego.